hola cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro el día de hoy les traigo un breve aviso ya están disponibles las evaluaciones para que ingresen a su plataforma y lo hagan a partir del día de hoy y hasta el día primero de noviembre recuerden que tienen una semana para hacerlo los becarios los tutores normalmente tienen dos semanas pero esto lo tendrían que corroborar en su plataforma si eres becario de fecha de ingreso de hace apenas algunas semanas es posible que no te salga la evaluación no te preocupes te toca evaluar hasta la siguiente antes de iniciar te invito a suscribirte al canal regálame un like de verdad que de esta manera apoyas demasiado a este tu canal para que puedas seguir subiendo contenido que sea útil para ti en este programa de jóvenes construyendo el futuro y bueno vamos a evaluar a un becario y también a un tutor esto para el caso de los de nuevo ingreso y no sepan cómo hacerlo una vez estando dentro de la plataforma de los becarios de inmediato les va a aparecer la evaluación una vez que inician sesión van a responder cinco simples preguntas son de opción múltiple sí o no una vez que lo hayan hecho van a recomendar a sus centro de trabajo eligiendo el número de estrellitas conforme a la recomendación que ustedes le harían después de haber hecho eso van a dar clic en guardar evaluación en la parte de arriba les va a decir que se guardó correctamente y listo de esta manera tan sencilla ya habrían evaluado ahora van a acudir a la parte que dice ver tu capacitación aquí van a encontrar las evaluaciones que han completado ustedes y como puedes observar la última evaluación ya fue realizada por el becario de este lado vamos a encontrar las evaluaciones del tutor y como puedes observar el tutor todavía no lo ha hecho por lo que nosotros como becarios tendríamos que comentarle que lo haga a la brevedad para no tener problemas en el programa y bien ahora vamos a pasar a la evaluación de el tutor al becario vas a ingresar a cualquiera de estos dos apartados puedes ingresar directamente a tutores y aquí te va a aparecer la opción que dice monitor de evaluaciones vas a dar clic en donde dice ver monitor y bueno aquí vas a evaluar al total de becarios que tengas actualmente capacitándose dentro de tu empresa lo único que tienes que hacer es dar clic en donde dice comenzar evaluación o aquí en la parte de abajo donde dice realizar evaluación y esto como te lo comenté debes hacerlo por cada uno de los becarios que tengas en tu empresa damos clic ahí y nos va a llevar a estas simples preguntas de opción múltiple también son cuatro las vas a contestar de acuerdo medianamente de acuerdo etcétera y en la parte de abajo vas a elegir un archivo donde el becario se esté capacitando una fotografía una imagen que le tomes dentro del centro de trabajo o bien si todavía se está capacitando en casa pues también deberías agregar una foto así vas a dar clic en seleccionar archivo eliges la foto del becario capacitándose das clic en abrir y listo vas a corroborar que toda la información ingresada sea correcta y vas a dar clic en enviar evaluación y listo de esta manera tan sencilla ya habrías evaluado por ahora me despido espero esta información sea útil para ti si fue así por favor regálame un like suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo chao